Ante la creación de la Dirección de Obras Municipales, los alcaldes priorizaron tres proyectos ante esta institución que se encargaría de la ejecución. Sin embargo, en Yamabal, desde hace varios meses están a la espera que pavimenten más de 15 kilómetros de calle que a diario la población necesita para movilizarse desde el Cantón Joya el Matasano y sus alrededores hasta la ciudad. El alcalde municipal, en la primera reunión que sostuvo la Dirección de Obras Municipales en junio del 2021, priorizó tres proyectos principales para el municipio, una vez que la Dirección de Obras Municipales asumió toda la ejecución de proyectos a nivel nacional. Dentro de los proyectos priorizados está la pavimentación de la calle hacia el Cantón Joya del Matasano, que es la parte del Cacahuatique. En el área urbana nos encontramos a una altura de 300 metros sobre el nivel del mar y en la parte norte, la parte más alta, tenemos una altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar. Es decir, podemos medir todo lo complicado que es subir esta calle. La calle se encuentra un poco transitable, aunque no son las mejores condiciones, desde hace más de un año el proyecto se ha quedado estancado y los líderes municipales esperan que pronto den continuidad a la obra, puesto que la población lo está demandando. En noviembre del 2021, el 4 de noviembre, fue subido al sistema de la Dirección de Obras Municipales, el sistema en línea, dicho proyecto. Posteriormente, la Dirección de Obras Municipales notificó que realizaría lo que es el levantamiento topográfico, lo cual así se realizó. Sin embargo, el proyecto se ha estancado, no ha habido mayor avance en los procesos, tanto de contratación, mucho menos de ejecución. Uno de los tres proyectos priorizados fue la remodelación de la Unidad de Salud Comunitaria Familiar de San Juan Llamabale, el cual ya se realizó, mientras que la pavimentación de la importante vía y la mejora del sistema de agua potable para el casco urbano son dos proyectos que están estancados. Los que se han gestionado son 15.6 kilómetros, estamos hablando desde el área urbana hasta el límite con el municipio de Chilanga. No está en tantas malas condiciones debido a que se le ha brindado un poco de mantenimiento, no como se realizaba antes. La otra situación es que el alcalde municipal, desde que inició su gestión, ha realizado 20 tramos de concreto en las cuestas o áreas más difíciles, por lo que la calle por el momento está bastante transitable, sin embargo, tememos que durante esta época invernal se nos dañe y no tener los fondos necesarios para poder dar el mantenimiento respectivo. Los proyectos de los 262 municipios de El Salvador ahora son administrados y ejecutados por personal de la DOMA, por lo que las alcaldías deben de esperar para que desarrollen las obras. En Morazán, son varios los municipios en los que aún no han desarrollado ni un proyecto, incluyendo la cabecera departamental. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Yasmin Ramos.